Hola, bienvenidos a Cultura Filia, yo soy Raab. Y yo soy Cinnamon. Cinsajo o Mockingjay Parte 2 cuenta la última parte de esta trilogía de libros de los Juegos del Hambre en el cual vemos a nuestra protagonista, Katniss Everdeen, la cual tiene que hacer una última misión para matar al presidente Snow y terminar con la guerra de una vez por todas. Siendo la última entrega de los Juegos del Hambre, siendo una de las trilogías distópicas más famosas de los últimos años, adquiriendo fama y renombre internacional, a pesar de que nosotros consideramos que es una especie de copia de lo que se hizo en una pequeña novela de a un señor que... Sí, es parecido a esto. Pero no vamos a entrar en detalles en este momento. Además, por lo menos, si no, no lo leyó. Yo sí leí la trilogía completa en su momento y son libros bastante entretenidos. No tengo una postura en contra de las películas. Sin embargo, desde la primera parte hasta esta última, me han parecido o nos ha parecido que han ido disminuyendo en cuanto al interés y la calidad sin ser malas películas. Tenemos esta última parte que decidieron dividir ya que se puso de moda después de que Harry Potter nos diera el golpe, por así decirlo, especialmente cuando se dan adaptaciones para este tipo de libros, el cual ya se ha puesto un poco de moda. Nos molesta, a mí un poco, porque considero... Porque considero que realmente esta película, por lo menos el libro, no tenía por qué haberse dividido. Algunos me van a decir... El Javit lo dividieron en tres películas. Pueden hacer el comentario de esa forma, yo lo entiendo. Hay personas que les gusta, hay personas que no. Harry Potter, por un punto, por lo menos, para mí, era un libro que sí necesitaba ser dividido. Que tal vez el resultado no fue el mejor, lo entiendo. Pero la extensión misma de la obra, al mismo tiempo de querer hacer una buena adaptación, es lo que te haría este tipo de resultados. Y, a mi punto de vista, Sin Sajo fue un error al haberlo hecho. Porque tenemos la primera parte, que es relativamente lenta, o mucho más lenta que las otras películas, en donde realmente parece que no ocurre nada. Tenemos esta Katniss que va y tiene que luchar contra el Capitolio, poco a poco, para poder llegar hasta ahí y matar a Snow. Bueno, podemos vernos, podemos darnos cuenta en esta película que se pudieron haber ahorrado mucho tanto sobre exposición, de los comentarios, muchas escenas de él. Extraño a Peter. Extraño a Peter. Ahora me tengo que matar. Sí, honestamente, yo tenía resistencia de ver esta última parte. Porque, por ejemplo, la primera película sí la vi, la segunda también, y después ya no me pareció tan interesante, porque se me hizo muy repetitiva la trama. Ahora, algo que les voy a decir, probablemente los que hayan leído la saga se van a ir al cuello, les voy a caer muy mal, no lo sé. Pero, antes que nada, les quiero anticipar que algo que yo me di cuenta es que no puedo tener una opinión objetiva, porque tengo ciertas dudas respecto al background. Hubo algunas escenas que en su momento yo no comprendí, o era como, ¿y por qué hace eso? O, por ejemplo, había veces que Peter se me hacía como que, ¡ay, ya! Bueno, no voy a hablar sobre lo que sucede, pero había momentos en que a mí me parecía tediosa su actitud. Sin embargo, tenía muy en cuenta que no sabía qué es lo que le había sucedido como para que tuviera, pues, este comportamiento, ¿no? Así que no quise, ahora sí que enjuiciarlo, porque dije, bueno, pues es que no tengo el antecedente, no sé qué tan apegado esté al libro o qué tanto sea de la actuación. Sin embargo, lo que les puedo compartir es que, pues, sí me gustó esta película, me gustó el cierre, ya me platicó un poco más sobre el libro, y, pues, al parecer sí lo respetaron, ¿verdad? Bastante. Sí, lo respetaron y... Es una buena adaptación. Exacto. Entonces, sí, es una película en la que me la pasé bien. A momentos me pareció lenta, pero las partes de acción me gustaron. Por ejemplo, Philip Seymour Hoffman, a mí me pareció muy bien cómo hicieron la parte digital, bueno, ustedes saben que ya falleció. Se ve bastante realista y me gusta que no abusen porque no sale tanto. Me parece que sale en las partes que son necesarias, sin que abusen de este efecto especial. En general, los demás, efectos a mí me parecieron muy buenos en las partes de acción. Pienso que no abusaron de... Pienso que no abusaron del CPI, estuvo bien. Entonces, sí, es una película que disfruté y que aprecié, a pesar de que no tenga el antecedente. Y bueno, hablando nada más del cierre un poco, desde el punto de vista de alguien que leyó los libros, insisto, es una película que pudo haberse hecho perfectamente sin haberse dividido en dos. Hay escenas muy largas que yo entiendo que quieran entrar en un dramatismo exagerado. Y para todos los que tal vez igual no lo leyeron y les parece muy oscura la forma en la que cuentan la historia y en la que termina, pues esto en ningún momento fue un viaje de rosas ni un cuento para niños. A pesar de que es una distopía para adolescentes, tiene unos reflejos muy interesantes sobre nuestro modo de vida, sobre el modo de vida de la sociedad que tenemos actualmente. Realmente no hay que ser un genio para poder darnos cuenta, especialmente con todos los eventos que estamos viviendo en estos tiempos que realmente nos llevan a pensar en esa naturaleza que tenemos muy dentro, tan apegada y tan arraigada, que muchas veces ojalá y no tuviéramos tan fuera. Y debo reconocer mucho que Jennifer Lawrence es una gran actriz, sus interpretaciones siempre son muy buenas. A mí no me parece sobreactuada, entra muy bien en el papel. Me gusta mucho su interpretación de Katniss, me ha gustado desde la primera película, ese es uno de los puntos cortes de estas películas para mí, y sirve de una manera que me parece adecuada. Es una muy buena adaptación de los libros a película, con un final muy apegado, una conclusión muy bien hecha. Tal vez el trasfondo de algunos personajes que en el libro son un poco más apegados, que no se logra tanto por lo mismo del tipo de películas. Finnick, por ejemplo, que fue siempre mi personaje favorito de todos los libros, porque no sé, simplemente Finnick me encantaba. Vemos esta relación que tiene, por ejemplo, con su esposa, etcétera, que tal vez hubiera sido un poco más apegada, o por lo menos yo lo sentí más apegado a los libros, pero siempre queda espacio a ese tipo de cosas que no se pueden plasmar al 100%. Entonces, ¿cuánto le das a Mockingjay Parte 2? Yo le doy 3.5. Yo le iba a dar solo 3, pero también lo voy a 3.5, porque a pesar de que viene arrastrando esa lentitud desde la parte 1, todavía el primer tercio de la película se compone de manera muy rápida, tiene ese efecto, la trama vaya muy fluida, que lo ayuda muchísimo. Entonces, también le doy 3.5 a Mockingjay Parte 2, así que dejamos a esta película con 7. Y bueno, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Cuál es su saga de distopías favorita? Si ya ven que ahorita esto está de moda, entonces déjenlo por favor allá abajo en los comentarios, denle pulgar arriba, nos ayudarían muchísimo si ustedes comparten este video con todo lo que ustedes conocen, quién sabe, a lo mejor a alguien le puede interesar este tipo de reseñas, o también nuestras reseñas de libros que también tenemos. No hemos reseñado los libros de los juegos de Leandre, no lo creemos tan necesario en este momento, pero si quieren que lo hagamos en algún momento, lo hacemos con mucho gusto. Recordándoles que este es un espacio de libre expresión para ampliar criterio, agradecemos su tiempo y, sin más por el momento, largos días y placentes de las noches. Bye.